Ahora vamos a hacer una cosa muy bonita Hace poco estuvimos de gira por Buenos Aires Y nos ocurrió algo de puta madre Estábamos currando en un estudio Y había por ahí puruleando un niño de 5 años Todo el día que nos veía y nos decía ¡Eh, loco! ¡Eh, flaco! ¿Qué haces aquí? Son primos, son hermanos Todo el rato nos preguntaba Son hermanos, ustedes son iguales, loco Un niño así, muy pequeño y de puta madre Entonces nos veía grabar canciones Estuvimos allí con Quique González Con Iván Ferreiro, con Soel de Deluxe Fue una maravilla estar allí Fuimos amigos y volvimos hermanos Y al estar todo el día haciendo música El niño nos dijo un día Yo también tengo una canción Yo también he escrito una canción Muchísimo mejor que las vuestras Le dijimos, ¿cómo es tu canción? Y el niño dijo Rum, rum, hace mi moto A las estrellas me voy con ella Así que Rubén Nos pareció tan flipante la cosa Que Rubén una noche Que nos fuimos a dormir pronto De día Rubén se quedó un tiempo Y le puso una música Y terminó la canción de este chaval Y la canción se llama Rum, rum Y es un pasote de canción Y la queremos estrenar hoy aquí En el Teatro Tívoli para vosotros La canción desde un niño de cinco años Tenerlo en cuenta Rum, rum, hace mi moto Rum, rum, hace mi moto Y a las estrellas Me voy con ella Rum, 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 rum Y tengo sed Por más que bebo no dejo de tener Y tengo frío Hace bueno Hace bueno y llevo puesto el abrigo No tengo voz Y tengo cosas que decirte al oído Y no voy a caer No puedo parar Y he nacido para correr Rum, 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 rum Y estoy muy visto, y hay mucha gente que no sabe ni que existo Y soy un cerdo, con honores de caballero Y tengo miedo, pero arraso si te pones por en medio Rum, rum, haz el motor Rum, rum, haz el motor Y a las estrellas me oigo en ellas Rum, 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 rum Rum, rum, haz el motor Rum, rum, haz el motor Y a las estrellas me oigo en ellas Rum, 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 rum